Chávez vive, la lucha sigue. Está en juego la vida de Venezuela. En nuestras manos no se va a perder la vida de la patria. Y sobre todo, en las manos de la juventud venezolana de hoy, no se va a perder el futuro de la patria. Chávez vive, la lucha sigue.